¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Grandes noticias Vuelve una saga mítiquísima De los simuladores de conducción Y es que vuelve GTR 3 Ya es una realidad Se estrenará en PC, Playstation 4 y One En 2018 Simbin quiere crear un simulador de conducción Apto para novatos Y sobre todo para los veteranos La pesadilla ya ha terminado Desde 2010 Que no teníamos noticias de una de las sagas De simulación automovilística Más queridas por los fans El proyecto ahora se encuentra En manos del equipo renacido de Simbin Studios Se encuentra en las primeras etapas De desarrollo Pero ya sabemos que se está construyendo Con las herramientas del Unreal Engine 4 Y que apostará por la simulación pura Sin dejar de lado, eso sí, aquellos que buscan Una experiencia de conducción más asequible En la línea de lo visto En el más reciente de Formula One Que dice que Lo hace realmente bien Pues tiene una fantástica experiencia De simulación en PC Y bueno Eso es lo que quieren hacer Los planes del actual estudio Pasan por tener una primera versión jugable De GTR 3 En unos 6 meses Esta prueba Que se usará para mostrar A las grandes editoras Incluirá una pista Climas, daños en los vehículos Un nuevo sistema de partículas físicas Y la inteligencia artificial Confían Que tendrán múltiples vehículos Sobre la pista Con todos los nuevos sistemas Funcionando ¿No? Otro detalle importante Es que no será necesario Estar conectado De forma constante Para disfrutar De GTR 3 ¿No? El único momento En el que necesitarás internet Será cuando quieras competir En el modo multijugador en línea Por lo tanto Pues bueno Muy buenas noticias Sin duda Yo me alegro un montón Y aquí os la dejo Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau